La abuela angélica prende el fuego sagrado y así se abre el cielo y se asoma el sol, mientras un águila surca el cielo de esta montaña en el poblado de Ecatzingo, en el Estado de México. Viene a cumplir su misión desde que se convirtió en granicera. A diferencia de otros chamanes, y según dicta la tradición prehispánica, ella es una sanadora debido a que fue impactada por un rayo y vivió para contarlo. Y ya me iba a dormir y de pronto sentí que me cayó el rayo, se inundó toda la recámara donde estaba, de mucha luz y yo me sentí muy pesada por toda esa energía y yo había escuchado que así le pasaba, se moría. Entonces me quedé un buen rato sin saber qué hacer. Esta mujer, llamada abuela por su alto rango, dice que ella nació con los dones de sanación y la clarividencia, pero que el rayo agudizó esa sensibilidad. A mí se me ha facilitado siempre el acomodo de los huesos. Después de lo del rayo, tengo aún más sensibilidad, toco alguna parte y voy directo hacia donde está la problemática. También me facilitó mucho lo de la herbolaria, porque ahora tocaba alguna planta y me decía para qué servía. Asegura que otro granicero, sobreviviente de cinco rayos, le mostró la misión que tendría en su vida. Venimos a los lugares de pedimento, este es uno de ellos, y pedimos cada solsticio, cada equinoccio, según sea el caso, o sea, cada 93 días, según sea el caso, ya sea que vengamos a agradecer o que vengamos a hacer esta petición de agua. El rito comienza pidiendo permiso para subir a la cima con un pequeño fuego que se ofrenda a los cuatro puntos cardinales. Y se emprende el camino cuesta arriba, hacia uno de los 52 sitios sagrados en zonas volcánicas. Resguardada y con el volcán Popocatépetl de Testigo, se encuentra una planicie marcada por tres cruces decoradas con cintas de colores. Aquí sucede la magia tan importante para las cosechas. Hemos tenido ceremonias aquí con los abuelos, en donde pues aquí estamos haciendo la ceremonia, y termina la ceremonia y empieza a llover, y ha caído hasta nieve, ha caído granizo. En el lugar se realiza un místico ritual para agradecer las lluvias que terminaron con la sequía y permitieron que se lograran las cosechas. Ser elegido granicero o tlaloque, ayudante del dios de la lluvia tlaloc, es un puesto sumamente respetado dentro de la comunidad, y para lograrlo se deben de cumplir con ciertos requisitos. Su voluntad debe ser férrea, ayudar al prójimo a conocer la historia, la cultura, la tierra y el clima. Clara asegura ser sobreviviente de dos rayos y ha comenzado su formación como granicera. Esa tradición significa mucho para mí, porque aquí venimos a este lugar sagrado de Cueremillo a pedir el agüita. No muchas personas pueden subir a este lugar, por una cosa o por otra, que siempre dicen que siempre son elegidos. Al entrar, los participantes se purifican con el humo del saumerio. Se ofrendan diversos tipos de maíz y semillas, tabaco, fruta, vino, comida, todo hacia las cuatro direcciones. Y también se entierran dos jarras de barro con agua en la tierra, que representan la energía femenina y masculina. Debemos de dar el agradecimiento a cada uno de los rumbos, y de que nuestros compañeros, que son guardianes de la agüita, estuvieron mezclando lo que es energía femenina y masculina. ¡Atecocoli! ¡Sí! Hay cosas que no se explican, y esta es una de ellas. Son ceremonias propiciatorias, son ceremonias que nos están haciendo conocer las maneras antiguas de cómo se vivió allí, cómo se pide, cómo se solicita, cómo se ofrenda. Le quiero preguntar, ¿cómo es posible que haya tanta gente que me ha caído en radio?